Hola, soy Metz Libeltrán, transmitiendo desde el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, donde se está exponiendo cuadernos de escrituras, del autor Vicente Rojo, quien en la mayoría de su obra plasma al rojo como una abstracción de la libertad. A continuación, más información. Disponible hasta el mes de enero del 2014, la muestra se define como una representación de nuevos mundos en una búsqueda de horizontes por parte del artista, quien describe que durante la Guerra Civil de Barcelona podía apreciar todo desde su ventana, mientras que al llegar a México, su perspectiva cambió a la luz y aire. Con trozos y figuras simétricas, Vicente Rojo muestra parte de su trayectoria con técnica mixta sobre tela en la mayoría de las piezas. En otro sentido, firmamento está compuesta de nueve pinturas de gran formato, una escultura en cerámica, cinco estudios para autorretrato, 37 estudios de color y 36 formas de color que permiten que el espectador experimente un viaje por el arte y cosmo multicolor. Y disponible hasta el 10 de febrero, el MACO también ofrece firmamento de James Brown, quien muestra parte de lo que es el cosmos, el universo y la naturaleza. Hasta aquí mi información, me despido con imágenes de Oswaldo Mijangos para MVM Televisión, Metzli Beltrán. Oswaldo Mijangos para MVM Televisión